Me encanta cuando me abra con tu truco de madre, dime, dame, yeah, ma Decía que de nuevo te va, pero te voy a dejar de nada y ya está Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la cama tú solita te mojas Yo sé que tú quieres conmigo mi amor Porque si te quedo le pongo a tu mancha que te sale que te enroga Yo sé que tú quieres lo mismo que tú Quieres que le dé, pero que tú Tú movimiento, siento me solito La pasa un tardé de noche y ya la cama No te quiesan de día, a mí como Luther y María Yo como el rabo y la Rosalía Estaba con otro y ahora Cuando se veía Entre una habitación Y la iglesia que se perdió en el mundo Dice que nunca Yo sé que tú Quieres conmigo aquí Yo sé que tú Quieres conmigo aquí Yo sé que tú Quieres conmigo A ver si se sabe la parte de mi divisa Veré y te Se me pudo encima como yo te alicé Algo que no es la vez que te invité No es como no recuerdo Esta noche en la oscuridad No, 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 no 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 No tengo los dolores como un y me hubo Ensena de la mesa me hice mi menú A ver si me alquino que te comida en lugar Si no puedes solita yo no me ayudo Sabes que llaman Ahora que voy a llorar de nuevo Tu cuerpo está caliente más Y yo siempre lo aprende y lo apagó y como pegante otra Y replicamos lo de anoche Sabes que se lo Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita Yo sé que tú Quieres conmigo Mi amor Porque siempre quiero recordar tu mensaje Que te hace la que Porque no estás en la camita Quieres conmigo Como te llevan